Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, muchísimas gracias por acompañarse y preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV. Quien les saluda es Elmer Marcia y también saludamos fraternamente a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión simultánea en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde usted nos puede encontrar con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua. Sin más detalle, les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este miércoles 5 de diciembre del año 2019. ¡Gracias! 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 Comenzamos nuestro proceso informativo. Autoridades de la Alcaldía de Managua juramentaron al jurado calificador encargado de premiar el genio religiosidad de las familias creyentes que participan en el concurso municipal de altares de la Purísima. Vanessa Paz nos amplía esta información. ¿Prometen cumplir con los parámetros del concurso para calificar y escoger a los ganadores? Sí, prometemos. Si así lo hacen, la ciudad y el pueblo de Managua se los agradecerá, si no ellos mismos se los demandarán. Quedan constituidos como jueces del onceavo concurso de altares de la Purísima Concepción de María. Estas son las personas que desde hoy tienen la ardua labor de elegir los mejores altares marianos por distrito que a nivel de Managua participan en la undécima edición del concurso municipal de altares en honor a la Purísima Concepción de María. 14 jurados que van a estar todos por distrito, como mencionaba el compañero Clemente, nosotros agradecemos esa disposición y felicitamos a todos los ganadores que en estos once años han tenido esa dedicación y sobre todo esa devoción a nuestra Madre Santísima. A los juramentados e invitados especiales se les brindó detalles sobre el origen de la celebración de la Purísima en Nicaragua, la cual data desde el siglo XVIII. Los padres franciscanos de la ciudad de León, sin excepción, celebraban con entusiasmo y alegría los rezos a la Inmaculada. Esto es en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, o sea, 1750 en adelante. Las personas se encontraban con tantas invitaciones y compromisos de amistades que tenían que correr de un rezo a otro, encontrándose así por las calles grandes y numerosos grupos de gente que iban y venían con la alegre marcha en la hombra. Entonces te invitaban a una casa, te invitaban a la otra, salían corriendo de una casa a la otra para agarrar la gorrita, ¿verdad? Así comienza la romería. El coro municipal Marina Cárdenas dio acompañamiento a esta actividad entonando sus voces con cantos a la Virgen. Con cámara de Rubén Castro, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. A menos de 72 horas de celebrarse la tradicional gritería, comercios de ventas de artículos de plástico lucen totalmente llenos de compradores. Los comerciantes reportan excelentes ventas. El detalle se los presentamos a continuación. Los comercios de ventas de artículos de plástico lucen totalmente llenos de compradores que celebrarán la tradicional purísima este 7 y 8 de diciembre. Un ejemplo es Comercial La Tía, ubicado en el Mercado Oriental, donde se reportan excelentes ventas. Aquí Doña Esther Paniagua ha recibido a miles de compradores que completan la gorra, que darán como parte del brindis a la purísima Concepción de María. Le damos gracias a Dios que estamos bendecidos en Victoria, ¿verdad? Porque bendecidos, porque las ventas se nos han triplicado. Y en Victoria, porque estamos con la Virgen María, que es la reina de la paz. Estamos contentos, porque gracias a Dios estamos vendiendo para pagar nuestros créditos, ¿verdad? Y con los aguinaldos que dio nuestro gobierno, se nos ha aumentado las ventas. Y esperamos para que sigan los aguinaldos para seguir vendiendo. Y es que platos, vasos, panas y otros artículos plásticos se venden a precios favorables. Gracias a Dios las ventas han ido bien en variedades Gaby. Le venimos ofreciendo tipos de variedades de plástico. Por ejemplo, las panas de la Virgen le salen a 10 por docena. Igualito que Pichel. Todos los plásticos que tenemos aquí los pueden encontrar económicos. Desde los más baratos, a 5 pesos, hasta la canasta básica, que se le ofrecemos a 40. Miren, la canasta básica. Le ofrecemos también estas variedades de tipos. Le sale a 25 por docena. Le tenemos los pasconcitos que son muy útiles para las casas. Tenemos también Pichelitos, le ofrecemos a 10 por docena. Tenemos también estos vasos con tapa, le ofrecemos a 10. Este tipo también que sale con el tapado de la Virgen, le sale a 10 por docena también. Tenemos este vasito de la Virgen con tapa, le ofrecemos a 15 por docena. Aquí, bueno, la variedad de plástico lo tiene como al cliente lo quiera. Pues fíjese que tenemos desde 5 Córdobas hasta 100 Córdobas. Aquí tenemos variedad. Tenemos con imagen de la Virgen unas juguetitas que valen 12 Córdobas. Unos vasos muy bonitos, elegantes, que valen 20 Córdobas. Tenemos pelotas de 4 Córdobas, de 12 Córdobas. Tenemos panas para las canastas básicas. Esperamos a todos aquellos que comercializan canastas básicas. Tenemos desde 15 Córdobas hasta 60 Córdobas para la canasta básica. Tenemos botes también de 200 litros, de 140 litros, de 105 litros, de 70 litros y de 20 litros. Este 7 y 8 de diciembre, miles de nicaragüenses visitarán los altares de la Purísima para celebrar la gritería en honor a la Virgen Concepción de María. Con cámara de Wendell Noguera, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Y bien, el mercado mayoreo tiene todo lo que busca para la celebración de la Purísima, desde naranjas hasta el aclamado ayote para el ayote en miel. Miguel Carranza Mena nos brinda los detalles. La varilla de caña, un producto infaltable en el brindis de la Purísima, se encuentra a precio de bolsillo en el mercado mayoreo, así como el ayote, limones dulces y naranjas. Estamos feriando la caña, cuesta 5 córdobas la bolsa de caña. Esta bolsita. Esta bolsita vale 5 córdobas. La gente busca por la varilla. Sí, la docena tenemos de a 60, la docena de a 80, de 120, le sale a 10 el varejón. Es una caña muy dulce, suave y conforme lleve el producto, más barato se le da. ¿El ayote cómo está? Ese ayote, pues ahí lo tenemos a... El precio del ayote está así en Córdoba, no es mío el ayote, es del don, pero él lo está vendiendo así en Córdoba. ¿Cuántos trozos se le da un ayote? Hasta 100 tuco, 100 pueden sacarle porque es grande el ayote. ¿Y el limón cómo lo tiene? El limón, el 100 de limones, 200 es el 100. ¿Y la docena? La docena le cuesta 24, a precio de 100 la docena, así se lo vendemos pues para que lo vengan a llevar. ¿A cómo tiene la docena de limón? Ahorita solo tenemos de ese limón pequeño, ese limón grande aparece del 5 en adelante, 5, 6, 7. Pero ese estamos dándolo a peso, de un tamaño módico, pues no es tan chiquito, a peso lo estamos dando. ¿Y la naranja también que la gente suele dar naranja? De esta naranja a 30, a la 25, 120 el 100. Si lleva a la 100 pues le rebajamos más todavía. Y tenemos de esta otra grandota. ¿Es para fresco? Es para fresco, este es dulce, este es dulce, estamos dando a 30 a la docena, sale a 250 el 100. Pero es la más grande que produce el palo. ¿Son nacionales? Son nacionales. ¿Nicaragüenses? Nicaragüenses 100%. En el sector de donde fue la terminal de la ruta 159 en el mercado Mayoreo, usted también podrá encontrar gallitos de maderas y dulces para compartir en el brindis. Ahora, por mayor, ¿cómo le saldría a la gente que viene, que quiere regalar? 600 la docena, vale. 600 la docena. No, 500. ¿Cuál sería la rebaja que usted le haría? 4 y medio. 4 y medio la docena. Sí, la docena. ¿Qué más ofrece? Tenemos cajetas, churros, caballitos, maracas. ¿La maraca cómo sale de la... 20 la unidad, 240 la docena. 240 la docena de maracas. Sí, la de coba está a 120 la docena. Para las niñas. Para las niñas. Y hay cajetas, chichiles. La cajeta tiene cuesta 60 córdobas. En este popular mercado, los atados de dulce volaron por la gran demanda, sin embargo, su precio anda entre los 40 y 50 córdobas. Con cámaras del Ester Mora para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Los protagonistas de la economía familiar invitan al pueblo nicaragüense a la feria especial de la heritaría que se realizará este 7 y 8 de diciembre en el Parque Nacional de Ferias, donde se ofertan todos los productos y dulces tradicionales que se reparten en la purísima. Si usted no ha realizado las compras de los dulces, canastitas y bisutería para celebrar la purísima, puede visitar este 7 y 8 de diciembre el Parque Nacional de Ferias, para adquirir estos productos, donde se efectuará la feria especial de la gritería. Ahora les hago la invitación para que vengan a comprarnos dulces, muy económicos, por supuesto. Tenemos gofio, cajeta de leche, cajeta de coco, coyolitos, y todo lo que usted busca para esta purísima, usted lo encuentra aquí en el Parque de Ferias. Estamos abiertos todos estos días, hasta el domingo. Yo vengo con la invitación de aquí al parque para ofrecerle lo que es la canastita base de palmita, que le estamos ofreciendo al pueblo de Nicaragua a buen precio para que visite el parque estos días de la fiesta de la purísima. Tenemos denarios, rosarios y lacitos que los pueden encontrar a precios accesibles, desde 20 Córdoba hasta más. Pero tienen diferentes estilos, diferentes diseños. Aparte de eso, si ustedes desean una decoración para la virgen, aquí igualmente los encuentra de acuerdo a su bolsillo y a su necesidad. Así que como les reiteraba, los invito a que nos visiten aquí en el Parque de Ferias. En la Feria de la Gritería se realizarán una serie de actividades para que las familias disfruten de las fiestas marianas. Están totalmente invitados a todas las actividades recreativas y las actividades marianas que vamos a atender. Vengan a disfrutar de un brindis mariano que vamos a tener en el Parque Nacional de Ferias, en el área de juego, ¿verdad? A las 3 y media de la tarde, el sábado 7 de diciembre. Asimismo, ¿verdad? Le invitamos como siempre a todos los protagonistas que tengan las ganas de emprender, que puedan visitarnos en el kilómetro 4.5 Carretera Masaya, o bien en las 19 delegaciones que tenemos como Ministerio de Economía Familiar. Recuerde, su cita es este sábado y domingo en el Parque Nacional de Ferias, que abre sus puertas de 9 de la mañana a 7 de la noche. Con cámara de Wendell Noguera, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. La empresa portuaria nacional invita a los nicaragüenses a ser parte de la original Purísima Acuática en el puerto Salvador Allende, este domingo 8 de diciembre del año 2019. La invitación la realizó el presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional. Y también para hoy, a las 6 de la tarde, están invitados a la inauguración de la primera entrada, ¿verdad? Para que estén con nosotros ahí y tengamos ahí un refrigerio también para que estemos contentos, acelerando. Y el 8, el 8 es la Purísima Acuática a partir de las 4 de la tarde, donde vamos a entregar aproximadamente 2.500 paquetes para los asistentes ese día de la Purísima Acuática. Y bien, nos vamos a un avance informativo. Al regresar, le daremos detalles de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Capicultura vigente para el periodo 2020-2023. Esto y más al volver de la pausa. ¡Gracias! 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 Cuidemos nuestro medio ambiente. Sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 El Sistema Nacional de Producción, Distribución y Comercio presentó la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Capicultura 2020-2023 que plantea seis importantes líneas de trabajo para el crecimiento del sector. La presentación de la Estrategia para el Desarrollo de la Capicultura se realizó en el municipio de La Dalia, Matagalpa. Este último departamento, junto a Ginoteca, abarcan el 80% de las áreas sembradas de café. Según datos del Ministerio Agropecuario, en Nicaragua se siembran 223.000 manzanas de café distribuidas en 37.800 fincas. El 84% de ellos son productores que tienen hasta 5 manzanas, es decir, son productores menores de 5 manzanas. 84% es decir, la caficultura de Nicaragua está en mano de la pequeña producción. El 14% está entre 5 manzanas a 50 manzanas. Y hay un 2% de productores que tienen más allá de 50 manzanas para arriba. Entonces, cuando vemos los programas que se han desarrollado desde el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, referido específicamente al programa Crisol Café, que ha estado dirigido al productor de 3 manzanas, ha impactado en este crecimiento de área, porque hoy tenemos 223.000 manzanas. El rubro del café ha venido creciendo aceleradamente en los últimos años, ya que de las 223.000 manzanas sembradas, el 86% de las plantaciones son menores de 15 años. Es decir, son plantaciones relativamente jóvenes. Hay un 35% que son nuevas plantaciones, tienen menos de 4 años. Ahí está el potencial de la caficultura. Es decir, que la caficultura tiene futuro. Este crecimiento que está mostrando de los últimos 3 años para acá es un crecimiento que tiene un aspecto sostenible, ya que nos dice que las plantaciones, el 86% está menos de 15 años. Lo otro es que está ubicado en zonas importantes por la variedad que estamos hablando. Matagalpa, un 40% de las plantaciones de café. Ginoteca, son las zonas más fuertes productivas de café. Nueva Segovia, ya tenemos ahí un 14% y unas más en el resto del país. La Estrategia Nacional de Desarrollo de la Caficultura plantea seis importantes líneas de trabajo para el desarrollo del sector en el periodo 2020-2023. Entre ellas, la reducción de costos de producción a través de la innovación tecnológica, programas intensivos de fertilización, la elaboración de un mapa digitalizado para la identificación de las áreas sembradas y la construcción de un centro de desarrollo tecnológico en Matagalpa. Todas estas líneas deberán ser desarrolladas a través de planes municipales de producción. Es muy importante fortalecer las cooperativas, fortalecer las asociaciones, fortalecer la integración de la familia en las diferentes etapas del proceso productivo. Y eso lo tendremos que retomar desde entonces el mecanismo que se ha planteado de parte de nuestro presidente para aterrizar, como decimos aquí, verá, las estrategias que son los planes municipales de producción. Estamos ya trabajando desde el sistema de producción con los gobiernos locales, con los compañeros secretarios y secretarias políticas del Frente Sandinista, alcaldes, vicealcaldes o vicealcaldesas, alcaldesas, en todo este proceso. Pero tiene que haber también una incorporación de los productores a través de los liderazgos de las organizaciones. Y tienen que estar ustedes, Pastor, en la formulación. La productividad por manzana sembrada pasó en los últimos años de 12 a 16 quintales de café. En el año 2018, las exportaciones de café superaron los 400 millones de dólares. Este año, de enero a octubre, las exportaciones superaron el 21% en comparación al mismo periodo del año 2018, al presentar una cifra de 430 millones de dólares. El rubro del café genera anualmente unos 400 mil empleos. Para el canal parlamentario, les informó Jonathan Castro. Las visitas al mayor puerto turístico de Nicaragua rompieron récord en la semana del 25 al 1 de diciembre. Miguel Carranza Mena nos brinda más detalles. Con registro récord de más de 41 mil 200 visitas de turistas nacionales y extranjeros esta semana al puerto de Salvador Allende, la empresa nacional de puertos celebra cada semana la visita al atractivo puerto que ofrece recreación y gastronomía a sus visitantes. El 1 de diciembre, en el Salvador Allende, se realizaron bailes navideños en el Paseo de la Alameda, donde niños y adultos participaron en concursos y dinámicas. Feria artesanal en el Paseo de la Alameda, concierto de música navideña en la cuarta etapa, amenazado por la agrupación Karma. Y asistieron 41 mil 266 visitantes en la semana, 10 mil personas más que la semana pasada. Eso es increíble, porque ahí se rompió récord en la asistencia de visitantes y turistas en esta semana, 41 mil 266. O sea, que eso fue asombroso para nosotros, y eso nos llena de alegría en la confianza en nuestro gobierno, en la seguridad, en la limpieza de nuestro puerto. Eso, prácticamente, en una semana, 41 mil 266 personas es súper récord de la cantidad de turistas y visitantes. El puerto marítimo más grande del país en tanto registró mucha actividad en las importaciones y exportaciones, así como la visita de cruceros de turistas. Ahí en el puerto de Corinto atendimos un granelero que trajo, se exportaron 6 mil toneladas de azúcar en sacos y atendimos dos cruceros en la semana. Se atendió el Seven Seat Navigator, 481 turistas y 364 tripulantes. El crucero Rotterdam con 1,175 turistas y 570 tripulantes. Estuvo muy alegre ahí la asistencia de la gente y los grupos folclóricos. En el puerto Arlen Sioux atendimos un buque internacional, el Charlotte. Se llevó 212 toneladas de carga, entre ellos llevaba carne, carne de res, botellas de ron, cilindro, cerámica y ropa y trajo 506 toneladas de productos, entre ellos vehículos livianos, perfumería, equipos de comunicación y repuestos a automotrices. El titular de la empresa portuaria nacional destacó que el número de turistas que viajaron de Bluefields a Cornelands en la embarcación Hilario Sánchez también incrementó esta semana. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza-Mena. El Ministerio de la Economía familiar realizó el Congreso del Marango. Ahí estuvo Vanessa Paz y nos tiene más detalles. Con la participación de protagonistas y especialistas internacionales, el Ministerio de la Economía familiar realizó el primer Congreso Internacional de Marango, realizado en conmemoración del tercer aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Fidel Castro. Nuestro reto, nuestro propósito es promover el marango como ese cultivo maravilloso que es. Que cada vez las familias nicaragüenses conozcan más sobre las bondades del marango y se decidan a iniciar su cultivo o a fortalecer su cultivo quienes ya iniciaron. En este intercambio además se promovió el uso medicinal y alimentario de esta planta que también se conoce como moringa. Aquí tenemos una combinación una mezcla de sandía y marango seleccionamos cuidadosamente las hojitas que vamos a licuar procediendo a limpiarlas a lavarlas y luego hacemos el batido que tenemos este que es de naranja este es de piña y tenemos este otro que es de sandía es un ejercitante muy bueno ya que pocos conocemos de las propiedades medicinales del marango que son muchas es bueno para la diabetes para bajar de peso el colesterol el mezcalo nos está este enseñando verdad a elaborar todas estas cosas y de ahí pues este surgió porque nosotros no sabíamos nada no sabíamos que el ese árbol maravilloso del marango tenía tantas propiedades y tantas vitaminas que a veces la gente hasta bota eso sin saber pero ahora que lo sabemos esta es una gran cosa mire pues ahora hemos elaborado muchas cosas los 120 protagonistas de diferentes regiones del país conocieron aún más del mercado internacional donde puede ser exportado el marango gracias a las exposiciones de especialistas provenientes de Cuba Paraguay y Colombia con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz Nicaragua será parte del acuerdo regional de acceso a información la participación justicia y asuntos ambientales los detalles se los presentamos a continuación la comisión de relaciones exteriores de la asamblea nacional dictamina favorablemente para la adhesión de Nicaragua al acuerdo regional de acceso a información de la participación pública y acceso a la justicia en asuntos medioambientales el cual integraría a los 33 países de América Latina y el Caribe se considera que es un esfuerzo más que debemos de ratificarlo en el país porque fortalece las acciones que en el ámbito del tema ambiental que deben realizarse en el mundo en lo que respecta a la toma de conciencia en lo que respecta a la toma de medidas organizativas y desde el punto de vista a las acciones vinculadas a las sanciones que deben de realizarse en los diferentes países cuando hay daño al medioambiente se consideró sumamente valioso que Nicaragua pues pueda empujar a los esfuerzos de los diferentes países de América Latina para brindar su dictamen la comisión realizó un proceso de consultas a entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores Marena INAFOR y la Corte Suprema de Justicia en realidad nosotros tenemos una constitución muy fuerte en ese sentido con un gran enfoque social ya tenemos recogido toda la en nuestra constitución toda la normativa universal en materia de protección de derechos humanos y de protección de derechos ambientales y tenemos un sistema muy fluido de información y de participación ciudadana en la toma de decisiones entonces este acuerdo regional vendría a fortalecer este sistema de garantía y a contribuir para que a nivel de la región y los países del Caribe que son áreas vulnerables desde el punto de vista global tengan una protección más significativa sobre este tema de aprobarse la adhesión a este tratado internacional Nicaragua se convertiría en el séptimo país que ratifica el mismo para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia los temas más relevantes destacados por la compañera Rosario Murillo se los dejamos en el siguiente reporte a buen paso avanza la matrícula escolar para el año lectivo 2020 el ministerio de educación avanza con la matrícula 99% de la proyección de estudiantes listos para iniciar el primer día de clases en 2020 la proyección es de 1.796.841 continuamos desarrollando el plan especial para estar en disposición de atender a las familias que todavía quieran llegar a matricular a sus muchachos hasta el día 13 de diciembre destacó que la policía nacional garantiza la seguridad de los ciudadanos que reciben pago del 13º mes jubilación y pago del mes de diciembre el pago de pensiones a jubilados que se está desarrollando el día de hoy las instituciones del estado desde mañana empiezan a recibir su pago algunos hoy y luego también el 13º mes de los hermanos y hermanas jubilados desde el día de ayer martes se está pagando y nuestra policía asegurando que cada uno de estos hermanos y hermanas lleguen a su casa con su pago con total seguridad informó sobre la inauguración del puente ojo de agua en Terrabona 76 empleos directos 22 millones de Córdoba de inversión 8 meses duró la obra y 14.833 habitantes de la zona son comunidades de Terrabón El Caracol La Barranca Coajinequil Monte Grande La Danta San Andrés Las Joyas y los Calpules quienes están siendo beneficiadas con la posibilidad de transitar en condiciones óptimas mencionó que Nicaragua será sede el próximo año del segundo Congreso Internacional de Comunicación acuerdo que se tomó en el encuentro internacional que se está desarrollando en Caracas, Venezuela para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz Es tiempo de hacer un nuevo corte regresamos con detalles sobre un congreso realizado por el Ministerio de Salud referido a las enfermedades obstétricas ya volvemos ya volvemos en Caracas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Ministerio de Salud realizó el Congreso de Enfermedades Obstétricas. Miguel Carranza nos amplía más. El Ministerio de Salud Minza realizó el tercer simposio de patologías y complicaciones obstétricas y neonatales, cuyo objetivo es darle seguimiento a las pacientes embarazadas para evitar la morbilidad y mortalidad materno-fetal a causa de las infecciones y el síndrome hipertensivo estacional. Uno de los problemas más frecuentes en la embarazada es el síndrome hipertensivo gestacional y la otra que tiene que ver con los eventos infecciosos que pueda tener esta paciente durante el embarazo. Y todo esto, como les decía, con el propósito de garantizar la salud de la madre y la salud del bebé y mejorarle su calidad de vida. Se trata que todos hagamos o todas las unidades de salud hagan la misma intervención para que todas tengan la misma probabilidad de satisfacción, no solo desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista de salud y de pronóstico. Y ahí uno de los propósitos es tratar de disminuir las complicaciones. La diabetes inducida y la preeclampsia también son parte de las complicaciones obstétricas que se presentan en el país. Sí, los temas más importantes que estamos tratando en este simposio son las patologías maternas y perinatales. Principalmente lo que tiene que ver con el tema de la preeclampsia, la parte de la hemorragia postparto y la rotura prematura de membranas, que son las tres patologías que más nos afectan, que más provocan morbiomortalidad y son las que tenemos que tratar con la mejor evidencia disponible y con estandarización de tal forma de que el mismo tratamiento con calidad y calidez que se le dé a nuestras embarazadas en las zonas alejadas, Río San Juan, Celaya, Nueva Segovia, Ginoteca, sea la continuidad del tratamiento en los hospitales de referencia regionales como Estelillo, aquí mismo en Managua, Alberta Calderón. En este tercer simposio, el personal de salud también vio reforzado su conocimiento sobre hemorragia postparto, ruptura prematura de membranas y la prevención del parto pretérmino. Con cámaras de Lester Mora para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Y bien la juventud sandinista a través de la promotoría solidaria compartió con ancianitos de la Casa del Adulto Mayor de la Casa Club de Ciudad Jardín una mañana de alegría, canto, bailes y concursos, esto para festejar el inicio del mes de diciembre. Los adultos mayores de la Casa Club de Ciudad Jardín iniciaron su mañana realizando la tradicional gritería a la Purísima. Posteriormente participaron en dinámicas de concursos de bailes y canto, esto forma parte del programa de inclusión social que realiza el gobierno a través de la juventud sandinista y la promotoría solidaria. Usted sabe que nuestras tradiciones siempre hay que rescatarlas y hay que siempre mantenerlas como es la celebración a la Concepción de María. Y pues aquí celebrando con los adultos mayores estamos siempre presentes y siempre estando, llevándole ese amor, esa dedicación a esos adultos mayores. ¿Los ancianos son una prioridad para el gobierno? Claro que sí, por eso hay diferentes áreas en las que nos atendemos, como es la Casa Club, los asilos de ancianos también, y también la organización UNAM, que es una parte también de una manera de atender a esos adultos mayores. También se departió con los adultos mayores de un sabroso refrigerio y un riquísimo almuerzo. Le damos gracias al padre y que estemos alegres aquí, a nuestro señor presidente y a la comandante, la esposa de él, pues que esto nos mandan ellos para que estemos alegres, estemos gozando con alegría, con gozo, con hermandad, que todos aquí todos somos hermanos, pues estamos unidos alegres, todos los días aquí nos reunimos. Y los estamos recibiendo con agrado, pues porque estamos reunidos aquí todos los que venimos al club, que está respaldado por el Ministerio de la Familia y el gobierno popular del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este tipo de actividades para la recreación de nuestros adultos mayores, forma parte del modelo comunitario de inclusión y de restitución de derechos que promueve el gobierno sandinista. Con cámara de Wendell Noguera informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. ¿Cómo hacerle frente a las fugas de gas y a las malas conexiones eléctricas? Es parte de lo aprendido en un curso por 30 Apaga Fuegos. Los detalles en el siguiente reporte. Dentro de las recomendaciones tenemos, en el hogar, tenemos que esta es la válvula que normalmente se utiliza, pero se recomienda una válvula de doble accionamiento. Y esta es la manguera que por general se utiliza, la cual no es recomendada. La recomendada es la de triple forro. 30 Apaga Fuegos son entrenados en un curso de especialización para la prevención de incendios, cuyo objetivo es la respuesta pronta de las emergencias. El curso aborda las temáticas sobre inspecciones eléctricas y uso y manejo de gas licuado y sistemas de protección contra incendios. Toda la parte preventiva tiene que ver de gas licuado de petróleo, fugas de gas con llamas, sin llamas, todos los procesos tecnológicos de los objetivos llamados a empresas. Entonces, también de cómo nosotros realizamos las inspecciones eléctricas, la atención al cliente, todo ese procedimiento. Haremos un ejercicio también demostrativo en una simulación de una fuga con llamas y una fuga sin llamas. Entonces, dando las recomendaciones también de cómo son todos los procedimientos para que se realicen las inspecciones eléctricas. El curso se realizó en la Academia Nacional de Bomberos Álvaro Diroy Méndez, ubicado en el barrio Vista del Solotlán. Hemos tenido la oportunidad, gracias por nuestro gobierno, de pasar un curso de prevención contra incendios y riesgos especiales, lo cual hemos estado tres meses acá. Pues, satisfactoriamente, muy agradecido, porque se nos ha dado de todo. Hemos adquirido conocimientos, los cuales no contábamos desde hace mucho. Y hoy lo vamos a querer demostrar en base a seis estaciones las cuales tenemos. En la vida diaria de un bombero, hoy en día nosotros como inspectores, pues tenemos que tener más conocimiento y se nos ha dado tanto clases teóricas como prácticas. En conclusión, podemos decir que este curso, este nuevo entrenamiento, que para muchos de nosotros ya tenemos conocimientos, pero no tan profundos y avanzados como ahora, al finalizar este curso, nos viene a ayudar más que todo para poder brindarle, vuelvo y le repito, un mejor servicio a nuestra población. La fuga de gas y los cortocircuitos por las malas conexiones son los accidentes más frecuentes en el hogar, por lo que este ejercicio es de mucha utilidad para poner en práctica lo aprendido en la teoría. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Avanza el proceso de formulación del digesto en materia constitucional. La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional avanza en el proceso de creación de un nuevo digesto jurídico en materia constitucional. Asimismo, la titular de esta comisión legislativa reconoció los esfuerzos de esta entidad que dejaron como resultado la actualización del Código Civil de las personas. En la última reunión ordinaria de este año 2019, hicimos un resumen del trabajo realizado por la comisión durante el año y realizamos la entrega oficial de la cuarta edición del Código Civil a los miembros de la comisión y a los asesores. En cuanto al resumen del trabajo del año, podríamos decir que esta comisión realizó 16 reuniones ordinarias durante el año 2019 en donde abordamos de manera fundamental los temas relacionados con la actualización de 3.984 artículos del Código Civil, los cuales se le dio el seguimiento en el plenario hasta su aprobación. Otros temas fundamentales tuvieron que ver con la elaboración de los digestos jurídicos. Esta comisión logró concluir este año el digesto en materia constitucional. El digesto penal quedó avanzado en su segunda fase, ya está casi por concluir el marcaje de todas las normas y posteriormente viene el análisis. Nos estamos planteando presentar la iniciativa para el primer trimestre del próximo año 2020. En paralelo, esta comisión ha preparado la creación de tres digestos jurídicos más. Con este ordenamiento, nuestro país contará con una legislación actualizada en estas materias, lo cual permitirá articular de mejor manera las acciones en cuanto a impartición de justicia se refiere. Para el gana parlamentario, les informó Elmer Marcia. Tenemos que hacer una nueva pausa, muy breve. Ya volvemos. Gracias. 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 El presidente de Bolsonaro mantiene una política de persecución contra los campesinos del movimiento sin tierra debido al apoyo que prestaron durante las vigilias para lograr la libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Denunciaron líderes sociales quienes además informaron de la paralización de la reforma agraria, los desalojos y los planes de criminalización de los trabajadores rurales. El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció en las redes sociales que en tres semanas el régimen golpista liberó a corruptos como José María Leyes y favoreció a violadores de la manada boliviana. En su cuenta de Twitter dijo que dichas liberaciones se dieron a través del tráfico de influencia ejercido por representantes del gobierno de facto y que la corrupción de los golpistas comienza a aflorar, al tiempo que denunció el silencio institucional ante los más de 34 fallecidos tras el golpe de estado en su contra. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de Noticias Asamblea TV le agradecemos su fiel compañía. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcia, y antes de despedir nuestra edición, les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este miércoles 5 de diciembre del año 2019. Nicaragüenses abarrotan el mercado más grande de Centroamérica. Muchos completan comprando lo que darán como brindis el día de la gritería el 7 de diciembre. 150 mil Córdobas en premios a los primeros, segundos y terceros lugares de cada distrito serán entregados a los ganadores de los mejores altares a la virgen por la alcaldía de Managua. Los protagonistas de la economía familiar invitan a los nicaragüenses a la feria especial de la gritería que se realizará el 7 y 8 de diciembre en el Parque Nacional de Ferias. Empresa Nacional de Puertos prepara la realización de una nueva edición de la Purísima Acuática para este 8 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!